...incusión ahí porque no sabíamos con cuál quedarnos porque la verdad que todos estaban muy buenas pero bueno, como dije yo recién, tuvimos que decidir con tres personas que bueno, que estaban muy ricas como dije recién Vamos a ir con el tercer premio que va a decir por qué el tercer premio después yo le digo el nombre para que le pongamos ¿Por qué? Porque le va a dar un mejor sabor y una mejor textura y la presentación va a ser totalmente diferente otra cosa, la que ganó la primera, la verdad que estaba muy rica la empanada, la masa otra cosa chicas, las masas se nos olvidó de ponerle sal la gran mayoría de las masas estaban sin sal esa es la diferencia entre todas las que participaron estas dos personas que salió la número uno y la número dos, la sal estaba perfecta o sea la masa estaba muy rica la masa, el sabor está bien y también quiero recalcar con el tema del orégano eso es importante mucho, he visto que le pone orégano el orégano es un ingrediente muy fuerte entonces ¿qué pasa? resalta mucho el sabor al orégano y le quito el sabor al resto de los ingredientes Dionisia de Rueda pasen más al medio para las fotos pasen más al medio para las contentos van a hacer la foto la insistencia el orégano es una Esperanza la entrada la entrada y las Ricardo los guerres de los ingredientes ¡¿pi centerwide! No sé qué es, una caja cerrada. Ahí está, a ver. Blanca Salvatierra. Que abre el premio, pero ve qué es. Entrega el secretario de gobierno, ahí está. Entrega el secretario de gobierno, ahí está. Entrega el secretario de gobierno, ahí está. No sé si es, una caja cerrada.